Chimba 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 El sonido del ritmo que me gusta a mí Zumba, 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 que zumba 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 Mamita, ven, sacúdelo, el ritmo está muy caliente Para acá, para allá, menéalo, lo pares ya Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres Abajo, muévelo, mami, que si lo bailas bien, te gustará Zumba, 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 que zumba, zumba, que zumba Zumba, 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 que zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba